Hola y bienvenidos a Math Matters. Las matemáticas importan. Soy señorita Lithgow y hoy vamos a aprender a calcular fracciones. En la lección de hoy, resolveremos un problema práctico que incluye fracciones y números mixtos. Y luego, compartiremos nuestro pensamiento sobre cómo lo resolvimos. Analizaremos las conexiones y diferencias entre dos estrategias diferentes. Al final de la lección, sabrás que has cumplido la intención de aprendizaje de hoy si puedes cumplir con los siguientes criterios de éxito. Puedo resolver problemas prácticos de varios pasos con fracciones. Puedo comparar y contrastar las estrategias de otras personas. Necesitarás papel y algo para escribir. Continúe y reúne sus materiales. La rutina de sentido numérico de hoy es un splat. ¿Qué número está representado en este modelo? Contemos primero los círculos azules. Como todo el círculo está sombrellado, voy a contar por números enteros. Uno, dos, tres. Ahora, los otros círculos están divididos en tres partes iguales. Y una de esas partes está sombrellada en verde. Puedo contarlos por tercios. Un tercio, dos tercios, tres tercios, cuatro tercios, cinco tercios, seis tercios, que es lo mismo que dos enteros. Entonces, seis partes verdes hacen seis tercios o dos enteros. Cuando sumo los tres enteros a los seis tercios, obtengo cinco. ¿Cuál es el total debajo de la mancha? ¿Qué sabemos? ¿Cuántos podemos ver todavía? Sí, contemos primero los números enteros y luego la fracción. Uno, dos, dos y un tercio. Podemos ver dos y un tercio y sabemos que hay cinco en total. ¿Cuántos hay debajo del splat? Tómese aproximadamente un minuto para averiguar cuántos hay debajo del splat. Use sus habilidades de comunicador para explicar o justificar tu respuesta explicándola a alguien cercano o escribiéndola. Si sabes cuántos hay debajo, puedes pensar de una manera diferente. Would you like a copy de uno? Gracias. Gracias. Es posible que hayas pensado en lo que comenzamos con tres círculos completos y seis tercios. Entonces, es posible que hayas pensado en quitar los círculos que aún podemos ver. Entonces, podemos contar cuánto quedan. Uno, uno y un tercio, uno y dos tercios, uno y tres tercios, que es lo mismo que dos. Dos y un tercio, dos y dos tercios, que es lo que podría estar debajo de la mancha. ¿Cómo podríamos escribir una oración numérica para esta estrategia? Bueno, comencemos con cinco y quitamos las partes que pudimos ver. Dos y un tercio. Por lo que la ecuación podría ser cinco menos dos y un tercio es igual a dos y dos tercios. ¿Cuál es otra estrategia? Tal vez comenzaste con lo que pudimos ver, dos y un tercio, y luego contaste dos y dos tercios, dos y tres tercios, que es lo mismo que tres enteros, tres y un tercio, tres y dos tercios, tres y tres tercios, que es lo mismo que cuatro, hasta llegar a un total de cinco círculos completos. Una vez que llegamos a cinco, tendríamos que averiguar cuántos sumamos. Entonces, para calcular cuántos más sumamos, podemos comenzar a contar primero todos los círculos y luego sumar las partes fraccionarias. Uno, uno y un tercio, uno y dos tercios, uno y tres tercios, que es lo mismo que dos enteros. Dos y un tercio, dos y dos tercios. Entonces sumamos dos y dos tercios más para llegar a cinco. ¿Cuál ecuación representa esta estrategia? Dos y un tercio más dos y dos tercios es igual a cinco. Veamos si estamos correcto. Miremos debajo de la mancha para ver el total. Uno y luego tres tercios hacen dos y luego dos tercios más hace dos y dos tercios. ¡Yay! Estábamos correcto. Veamos este problema verbal. Kylie hizo un dulce. Hizo un poco de dulce de chocolate y un poco de dulce de vainilla. El resto era dulce, el resto del dulce era caramelo. ¿Qué estás imaginando en tu mente mientras leemos esta historia? ¿Qué estás imaginando en tu mente mientras leemos esta historia? El resto del dulce era caramelo. ¿Qué cambió en el problema? ¿Qué aprendimos de esta nueva información? Sí, ahora sabemos la cantidad de dulce que hizo Kylie. Hizo cuatro y dos quintos libras de dulce. ¿Te imaginas tanto dulce? Kylie hizo cuatro y dos quintos libras de dulce. Ella hizo uno y un medio libra de dulce de chocolate y uno y tres quintos libras de dulce de vainilla. El resto del dulce era caramelo. ¿Qué cambió en el problema? ¿Qué aprendimos de esta nueva información? Bueno, ahora sabemos cuánto dulce de chocolate hizo Kylie y la cantidad de dulce de vainilla que hizo. Hizo uno y un medio libras de dulce de chocolate y uno y tres quintos libras de dulce de vainilla. ¿Kylie hizo solo, solamente dulce de chocolate y vainilla? ¿Cómo lo sabes? Entonces, sabemos la cantidad total de dulce que hizo Kylie y sabemos la cantidad de dulce de chocolate y vainilla. ¿Cuáles preguntas podríamos hacer sobre esta situación? Volvamos a leer el problema. Kylie hizo cuatro y dos quintos libras de dulce. Ella hizo uno y un medio libras de dulce de chocolate y uno y tres quintos libras dulce de vainilla. El resto del dulce era de caramelo. ¿Cuánto dulce de caramelo hizo Kylie? ¿Cuánto dulce de caramelo hizo Kylie? Ya que la mitad de cinco es dos y un medio. Podemos dejar uno y un medio como está y luego uno y tres quintos está bastante cerca a uno y un medio. Entonces, uno y un medio y uno y un medio es tres. Entonces, Kylie hizo alrededor de cuatro y un medio libras de dulce en total y el chocolate y el vainilla suman aproximadamente a tres libras. Entonces, podría restar tres de cuatro y un medio para estimar uno y un medio como el número de libras de dulce de caramelo. Mi estimación es de aproximadamente uno y un medio libras de dulce de caramelo. Ahora es tu turno para trabajar en el problema. ¿Cómo puedes usar dibujos, números o palabras para responder a esta pregunta? ¿Cuánto dulce de caramelo hizo Kylie? Tendrás unos tres minutos para trabajar en este problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Ok. Les mostraré las estrategias de dos estudiantes diferentes. Escuchemos cómo Jasven resolvió este problema. Primero pensó en el total de dulce que hizo Kylie, 4 y 2 quintos, y representó esa cantidad con tiras de fracciones. Ella sabe que 5 quintos es igual a un entero, por lo que reagrupa el entero en 5 quintos. Luego decidió quitar 1 y 3 quintos de las tiras de fracciones, para representar la cantidad de dulce de vainilla primero, porque eso parecía más fácil que quitar 1 y 1 medio. Ahora le quedan 2 y 4 quintos, y sabe que será necesario reagruparse para representar la cantidad de chocolate. 1 y 1 medio significaría quitar 1 entero y luego la mitad. Si mostramos la mitad de la izquierda sobre el conjunto, debemos pensar en la mitad de las quintas partes. Ella decidió reagrupar estos quintos en décimos. Ella ve ese corte medio de sus décimas o 5 décimas. Luego quita 1 entero y 5 décimas, porque eso es lo mismo que 1 y 1 medio. Jasmine luego contó cuáles tiras le quedaban para representar la cantidad de dulce que es caramelo. Hay una tira de fracción entera y quedan 3 décimas, por lo que 1 y 3 décimas libras de dulce es caramelo. ¿Recibiste esta respuesta? 1 y 3 décimas es el más cercano a 1 y 5 décimas o 1 y 1 medio, que también coincide con nuestra estimación. ¿Qué oración numérica escribirías para que coincida con la estrategia de Jasmine? Sí, 4 y 2 quintos menos 1 y 3 quintos es igual a 1 y 1 medio. Oh, 4 y 2 quintos menos 1 y 3 quintos menos 1 medio, perdón, es igual a 1 y 3 quintos. Ramón tenía una estrategia diferente. Decidió sumar primero las cantidades de dulce que eran chocolate. 1 y 1 medio libras y vainilla 1 y 3 quintos libras. Para hacer esto, sabía que tenía que encontrar un denominador común. Ramón sabe que puede multiplicar cualquier fracción por 1 y eso le dará una fracción equivalente, por lo que decidió multiplicar tanto 1 y 1 medio como 1 y 3 quintos por fracciones que harían un denominador de 10. Para 1 y 1 medio, él multiplicó por 5 quintos que resultó en 1 y 5 décimas. Y luego podemos ver que 1 y 3 quintos es equivalente a 1 y 6 décimas. Ramón luego sumó las fracciones 5 décimas y 6 décimas y obtuvo 11 décimas que sabía que era 1 y 1 décima. Sumó los números enteros 1 más 1 y sumó la suma de las fracciones 1 y 1 décima para obtener un total de 3 y 1 décima. Así que ahora tiene la cantidad total hecho de dulce de chocolate y vainilla. Entonces, 4 y 2 quintos menos 3 y 1 décima. Ramón sabía que necesitaba encontrar el denominador común, así que lo escribió verticalmente y multiplicó 4 y 2 quintos por 2 medios que era 4 y 4 décimas. Luego resta 3 y 1 décima. Al restar, Ramón comenzó con los números enteros. 4 menos 3 es igual a 1. Y luego las fracciones. 4 décimas menos 1 décima es 3 décimas. Entonces, la diferencia es 1 y 3 décimas. Si observamos esta estrategia con círculos de fracciones, podemos comenzar con 4 enteros y 4 décimas. Luego resta 3 enteros y 1 décima. Podemos ver lo que queda es 1 entero y 3 décimas. Entonces, Ramón dijo que 1 entero y 3 décimas libras del dulce era caramelo. Dediquemos un poco de tiempo a comparar las estrategias de Jasmine y Ramón. ¿Qué es lo mismo acerca de cómo ambos estudiantes resolvieron este problema? ¿Cuáles podrían ser algunas diferencias? Comencemos con algunas de las similitudes o cosas que son iguales acerca de las dos estrategias. Primero, a ambos se les ocurrió la misma respuesta de 1 y 3 décimas. En las tiras de fracciones lo ves en la cantidad que queda y luego lo ves en el cálculo final completado por Ramón. Otra similitud es que ambas estrategias se convirtieron a décimas. ¿Notaste otras similitudes? Pasemos el tiempo concentrándonos en las diferencias entre las estrategias. Jasmine usó tiras de fracciones para quitar 1 y 3 quintos y luego 1 y 1 medio. Ramón sumó las dos cantidades que Jasmine se quitó. Después de combinar esas cantidades, quito los 3 y 1 décima de la cantidad total de dulce. Vemos estas diferencias en las ecuaciones que escribimos para que coincida con cada estrategia. Observe dónde se escribe la respuesta de 1 y 3 décimas en cada ecuación. ¿Cómo se resuelve uno usando solo la resta y el otro se resuelve usando la suma y luego la resta? ¿Notaste otras diferencias? Así que hoy pasamos tiempo mirando y resolviendo un splat y un problema verbal de fracción. Tu estrategia coincidía con la estrategia de Jasmine o la estrategia de Ramón. Tal vez tenías una forma diferente de pensar sobre la solución del problema. Lo importante es que comprendas lo que sucede en los problemas verbales que resuelves y que los resuelvas de la manera que tenga más sentido y que pueda explicar. No importa si usas dibujos, números o manipulativos reales para resolver los problemas. Siempre que sea una estrategia que comprendas y puedas comunicar tu pensamiento. Aquí está la intención de aprendizaje de los criterios de éxito para hoy. Escribe algo que aprendiste hoy. Tal vez es algo que aprendiste sobre la solución de problemas prácticos con fracciones. O tal vez fue algo que aprendiste sobre ti como comunicador. ¿Hay algo que todavía te estés preguntando? Tal vez una pregunta sobre cómo usar más de una operación para resolver el mismo problema práctico. Si es así, anótelo. Mientras leo cada uno de los criterios de éxito de hoy, usa la recta numérica para reflexionar sobre dónde te encuentras. Si te sientes que entiendes los criterios de éxito, entonces te calificarás en la línea numérica hacia la flecha derecha. Si sientes que lo entiendes más o menos, entonces podrías estar en algún lugar en el medio de la recta numérica. Si sientes que todavía necesitas tiempo para practicar uno de los criterios de éxito, probablemente estarás más cerca de la flecha izquierda en la recta numérica. Puedo resolver problemas prácticos de varios pasos con fracciones. Puedo comparar y contrastar las estrategias de otras personas. Recuerde, si todavía tienes una pregunta sobre el aprendizaje de hoy, puedes enviar un correo electrónico a su maestro, preguntarle a un amigo o a un familiar. En el episodio de Math Matters de hoy, continuamos aprendiendo sobre estrategias de computación de fracciones en problemas prácticos. Soy señorita Litko, espero que tengas un gran día y que sigas contando.